Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 Bueno, pregunta típica que me estáis haciendo mucho últimamente Sobre el session ticket y la versión anticipada de FIFA Bueno, vais al buscador Bing, ponéis EA en el buscador, tan solo eso Y bueno, lo primero que os aparece es EA Sport, esto de aquí, vale Bueno, pues no tenéis más que meteros dentro Y os aparecerá la opción para descargarlo Yo ya lo tengo descargado, por eso no me aparece la opción, me aparece la opción jugar No pesa prácticamente nada, vale, pesa 108 kilobytes, o sea que esto es gratuito, vale La aplicación es gratuita, no tenéis que pagar nada Lo que sí es que luego para comprar el session ticket sí que tendréis que pagar ¿Cuánto? 23,99 euros, vale Bueno ¿Qué más, qué más? Bueno, os voy a mostrar un poquito sobre de qué va esto, vale Bueno, vosotros ya he explicado, ¿no? Os descargáis la aplicación y después os aparecerá esto, vale A mí me quedan nueve días de session ticket Yo lo llevo comprando desde que esto apareció, vale Y bueno, pues vamos a darle a más información sobre el bono, ¿no? Os va a durar un año Bueno, aquí tenéis las condiciones Os las leéis, como siempre Si queréis, y yo nunca lo hago, pero bueno Estaría bien que os las leyierais Y os viene también aquí lo que viene, ¿no? Lo que viene a ser un poco, pues, acerca del session ticket, ¿no? Pues el acceso, pues las ventajas, los beneficios que vais a tener No solo con esto, os descargáis la versión anticipada de FIFA Pero no solo de FIFA, sino de varios juegos de EA Sports Como aquí pone, ¿no? Pues que tenéis tres días Por ejemplo, vamos a hablar de FIFA, ¿no? Que es lo que... Pero bueno, para muchos otros más juegos, ¿no? Podéis descargaros la versión anticipada Y podéis jugar al juego prácticamente completo, ¿vale? De... de... Bueno, pues de varias... De varios temas Yo, en este caso, vamos a hablar de FIFA Aquí es donde aparecerá Cuando vaya... Cuando... Bueno, pues cuando esté disponible Aparecerá el FIFA, ¿no? Aquí tenéis los beneficios de la suscripción Por suscribiros Pues todo lo que... Pues lo que os van a dar Los sobres Os dan 24 sobres Y os irán dando uno cada semana, ¿vale? No os van a dar 24 sobres de oro de golpe Sino uno cada lunes Supongo que será el lunes El año pasado era así Tenéis aquí los beneficios Pues de todos los juegos, ¿vale? Porque os dan sobres también de... Pues de otros... Para otros juegos y demás Pero bueno, como ya he dicho Vamos a hablar de... Sobre FIFA Aquí os aparece que... Beneficios sobre FIFA 13 Yo todavía me quedan nueve días Los... Los agotaré seguramente Así es que... Nada Bueno, ¿qué más? Bueno, tenéis más información aquí Los términos y condiciones Tal, tal, tal Bueno, todo eso Le echéis un ojo si queréis Vamos a hablar de eso, ¿no? Aquí es... Obten ediciones anticipadas Aquí aparecerá FIFA 14 Bueno, pues no tenéis más que descargarlo Claro, cuando descarguéis esto Pues podéis venir aquí, ¿no? A la versión anticipada del FIFA Que aparecerá El sábado día 21 Según tengo entendido, ¿vale? Puede que no sea, digamos, igual un poco a ciencia cierta, ¿vale? Todavía Pero bueno, más o menos sobre esa fecha aparecerá Y podremos jugar ya prácticamente al juego completo Podréis jugar al modo club Y en el modo club, por ejemplo, las hazañas Que vayáis sacando Después se os guardan, ¿vale? Cuando compréis la versión definitiva, ¿no? La versión física del juego Y así mismo Bueno, no sé si estará disponible Si está disponible Ultimate Team Yo supongo que sí Igualmente los jugadores y demás Que consiguéis con esta versión anticipada Pues se os guardarán Para cuando se traspasará todo, ¿vale? A lo que será el juego definitivo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el juego Lógicamente es una versión anticipada Pero es un juego completo O sea que Necesitaréis un espacio de unos 6 GB y algo Para 6,1 o 6,2 Por ahí suelen dar Para lo que viene siendo Pues eso Pues la versión anticipada Que ya digo que es el juego Completo O prácticamente completo Igual hay alguna cosa Donde no os dejará entrar Pero vamos Básicamente Así es como ha sido otros años Bueno Voy a hacer un repasito Para que Para que nos enteremos todos bien De cómo va el tema, ¿vale? O sea Vais al buscador Bueno, yo lo explico para Xbox Porque Playstation Como he dicho mil veces No tengo, ¿vale? Pero no será muy distinto, ¿vale? Será bastante parecido Vais al buscador de Playstation En este caso Vamos al buscador de Xbox Ponemos EA Nos aparece ese archivo de EA Sports Descargamos el archivo Que es gratuito Pesa 108 KB Y una vez que hayamos descargado eso Entonces sí, ¿vale? Tendremos que pagar 23,99 euros Para conseguir esa versión anticipada, ¿no? Bueno, el session ticket, ¿no? Y esas versiones anticipadas Que luego podremos descargar ya gratuitamente Una vez que hayamos pagado esos 23,99 La salida está prevista para el sábado día 21 Y bueno, pues ese día es el día que Pues muchos de nosotros Pues podremos utilizar el juego, ¿vale? Así es que nada más Yo creo que con esto está todo dicho Si tenéis alguna pregunta Pues intentaré Dejáis algún comentario Intentaré responderla Like, favoritos Son bienvenidos como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!